Hay mucha responsabilidad, mucha gente ilusionada con el cambio, con el cambio y con un cambio para progreso del país, y eso a nosotros nos pega fuerte en el corazón. Hay mucha responsabilidad que no la eludimos, pero la agarramos con todas las ganas. El mensaje es que se puede, que es ahora el momento de cambiar, que el país precisa un cambio para progreso y para más trabajo, y para ordenar este relajo que fue estos años de gobierno.